Un beso grande para Lucho y para Sonia, la familia Gaimari que tanto quiero, sintonizando Universal. Aquí la pelota la va llevando Nacionales por el futbolista Mario Rizzo. Rizzo tocó por punta derecha, solo la va dominando Pardomo, Pardomo para Vila. Ingresaron Vila, Santiago Ramírez y San Seviero, se fueron Zunino, Trazante y Monseglio. Aquí la pelota la está tomando el arquero Tricolor Martín Rodríguez. Sacó cortito, dejó el balón para el sagrado central de Mario Rizzo. Rizzo con Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez para la ubicación de Adrián Vila. La está pidiendo Trazante por punta izquierda, previo pase fue para Mario Rizzo. Rizzo por el medio campo en dirección de Jonathan Rodríguez al círculo central. Coloca para el corpulento Vila. Vila levantó, lo deja solo por la punta izquierda. Renzo Sánchez ataca, movió para Joaquín Sosa, misma punta. Domina Sosa, solo, la va pidiendo Vila, recoge Vila, prepara, apunta y se olvidó del tiro. Se la sacó Mañero. Mañero para Gondú, Gondú lo marcaron, le quitaron, recoge Renzo Sánchez. Sánchez para Vila, en área ajena está Gutiérrez, pide Santi Ramírez, fue la pelota. En dirección allí de Renzo Sánchez, Caracolea quiere invadir, soltarán corto, dio para Vila. Preparó, apuntó, tiró. Al golazo, golazo de Nacional Vila. Adrián Vila empalmó un derechazo letal contra el pórtico Vicentini. Sí, gran remate del volante tricolor, no aparecía nadie que la manda a guardar. Probó a distancia, como hace rato, no se ven goles en el fútbol uruguayo. De media distancia, amigo. Así tiró Vila, la clavó contra el ángulo izquierdo del arquero Vicentini. Nacional 1, Sarmiento 0, Vila, autor del tanto. Se tuvo confianza el pibe, el sueño del pibe, debutar, jugar en Nacional, entrar en un partido y clavarla contra el palo. Gran jugada, sobre todo desde que recibió la pelota, se dio cuenta, él sabía que iba a patear. Esperó el momento adecuado, un remate cruzado espectacular que acarició la red y abrió la cuenta en el Parque Central.